hola amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil febrero 1 del año 2022 arrancando mes por favor díganme en este vídeo si les gustó un vídeo diario que publicamos durante todo enero del año 2022 díganme si esta idea o por favor colóquenme en los comentarios si está dentro de su alcance y espero que sí si esta idea de colocar un vídeo diario un vídeo diario así como lo hicimos en el mes de enero de este año 2022 les fue de su agrado les fue de su total agrado es decir quieren que continúe este mes de febrero colocando un vídeo diario por todo el mes o bien quiere que como nos vaya produciendo los vaya colocando dentro del canal es decir si creo tres vídeos al día entonces hubo tres vídeos al día o bien uno diario de tal manera de seguir como una serie en donde vamos aprendiendo técnicas respecto de fórmulas respecto de macros respecto de herramientas etcétera etcétera esta es la pequeña intro que estoy haciendo para este vídeo y por favor leas agradezco muchísimo su respuesta su feedback para ver si esta idea da nuevos frutos en este año 2022 nueva característica dentro de excel nueva característica dentro de excel con office 365 tenemos aquí un excel que tiene muchos elementos o tiene muchas columnas fíjate tiene hasta aproximadamente no sé creo que hasta la columna hasta la columna v o ve pequeña como le decimos aquí en colombia pero realmente se le debe decir v y un montón de elementos de registros fíjate tenemos aproximadamente como en este caso 176 176 registros descontando la cabecera y una nueva característica dentro de excel por si no la conoces mira en este caso quiero irme hacia la derecha entonces me tengo que ir con el mouse utilizando aquí el puntero del mouse sobre este control fíjate sobre este control y si me quiero regresar bien lo puedo hacer rápidamente o cojo la barra de desplazamiento y me voy hacia la izquierda o bien hacia la derecha de una manera bastante rápida otra manera de hacerlo fíjate es mediante el uso de la celda activa y las barras de desplazamiento 1 2 3 4 mira me voy desplazando con las barras de desplazamiento lo voy haciendo hasta el fin del mundo o bien hasta donde alcancen los datos y me vengo hacia abajo también fíjate y hacia arriba entonces una nueva característica dentro de excel con office 365 y esto es una que van a incorporar también en el futuro y espero yo y con toda probabilidad esto va a pasar en todas las versiones de excel mira oprimiendo control shift control shift y el nes corol del mouse es decir el circulito la ruedita la bolita el nes corol del mouse si lo empiezo a bajar fíjate cómo me desplazo a la derecha esto es hacia abajo me desplazo a la derecha y si lo subo es decir como si hago el elemento de subida fíjate que con control shift oprimido voy desplazándome de izquierda a derecha mira muy chévere esta nueva característica y en este caso si oprimo control más al fíjate cómo el zoom va aumentando si bajo el zoom disminuye va disminuyendo va disminuyendo y obviamente si lo quiero aumentar oprimo control al y luego hacia arriba 1 2 3 4 hasta 160 lo teníamos en 150 fíjate y ya el normalito que si tenemos es el nes corol hacia abajo sin oprimir nada para ir bajando mira muy rápido nueva característica dentro de excel funciona con la inmovilización de paneles desde luego que si fíjate vamos a inmovilizar paneles mediante la vista ver y aquí mediante este comando del grupo ventana que se llama inmovilizar le decimos inmovilizar paneles y ya tenemos inmovilizado los paneles fíjate hacia abajo creo que me equivoqué tengo que colocar aquí ver vista inmovilizar movilizar paneles colocar la celda activa como por acá fíjate y luego vengo a insertar inmovilizar en ver vista inmovilizar paneles listo ya lo tengo acá en la parte de arriba es decir si bajo con el scroll mira que él va bajando y si lo quiero correr hacia la derecha fíjate simple y sencillamente me voy a colocar control shift y empiezo hacia abajo y mira cómo me voy corriendo rápidamente por las diversas columnas que tengo dentro de mi tabla de datos con el panel inmovilizado obviamente el tuquito de control al con el nes scroll para ir bajando el tamaño de la hoja obviamente esto ya lo tienen bastantes versiones de excel pero el de control shift que era el que nos permitía correr hacia la izquierda o derecha no estaba implementado es una nueva característica de excel y en este caso funciona con la herramienta de inmovilizar paneles del mismo modo vengo aquí la colocó sin inmovilizar paneles es decir movilizo todos los paneles y también nos sirve en este caso para correr todo el panel de izquierda a derecha listo bien amigos espero que este pequeño truco les haya gustado una nueva característica que tiene microsoft excel espero que la puedan implementar con sus versiones de excel con office 365 y cuando las vayan implementando en las demás aplicaciones duras o retail que en este caso son las 2021 o posteriores creo que 2019 en una actualización posible aunque lo creo imposible pero en las versiones de 2021 y con office 365 esto ya muy pronto va a salir a la luz para que tengamos esta nueva característica se despide quienes habla su amigo andrés rojas moncay como digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo hasta pronto chau